Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO, muchachos, y te va a dar un 10% de descuento, enviamos a todos lados, y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter, síganme en Twitter muchachos porque estoy usando mucho Twitter, los amo a todos, bye! Espero que el día de hoy estén bastante, bastante bien, son las 8 de la noche, bueno, en todo México, de aquí en donde yo vivo son las 9, 9 de la noche papitos, vamos, a ver, no sé si hicieron cuenta, pero aquí tenemos 11,875 monedas, bros, hay una promoción aquí en la tienda de la Valkyrie y del, me voy a comprar estas dos, bros, estas no porque están bien culeronas, pero me voy a comprar la Valkyrie y el Chapi, bros, me voy a comprar estas dos que son 10,000 monedas, son 100 paquetes, vamos a ver si en 100 paquetes por fin nos sale la... A ver, el Ikea Raid, y me quedan todavía para 16 packs, esos últimos 16 packs van a ser en dado caso de que no nos salga, en esos 100, ok, tenemos un pack legendario, ok, se viene, bros, 103 paquetes, 103 paquetes, vamos a abrirlos de una vez, comenzamos, vamos allá, chiquitos, vamos allá, pues no nos tocó nada, seguimos 102 paquetes, Pura basura, bros, 101 paquetes, Ojo, marco de qué, de la Valkyrie, vamos, se la ponemos, quedan 100, vamos, venga, Ojo, dos legendarios en el mismo paquete, eh, Ojo, para la Rampart, materiales de fabricación, Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, Ojo, me gusta el azul, se la vamos a borrar, porque me gusta, no, pero se va a perder con mi Ironside, porque es azul, Ok, nada, legendario, dos cositas raras, Es quien del Kraber Quedan 97 todavía, bros Ok Ok, vamos a ver el siguiente Es quien de la Horizon Si, imagínense Cuántos faltan para la reliquia, quién sabe, bros He abierto muchísimos paquetes con esta cuenta Ojo, otra cosa legendaria No sé si con estos 100 sean Suficientes para Ojo, ojo Ojo, es esta Gucci, eh Alguien tiene la página Alguien tiene la página para ver cuántos Cuántos faltan para la reliquia, para que entremos a checar Capaz puro chile me dan, bros El 90 es lo bueno, el 90 es el bueno, bros Que onda, pinche cronos, vamos a spy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Hasta el momento nada bueno, eh Hola Norita, ¿cómo estás? Nos estamos gastando, ¿qué? Son como 10 mil 10 mil monedas, wey De Apex, wey Hola, tómate, ¿cómo estás? Ojo, otro legendario A ver, ¿qué será? Ojo, el revenancio, wey Vámonos Muy bien, Norita, muy bien ¿Tú la tienes? Mándamela por Discord, Jeremaya Entramos ahorita Ojo, este skin de last está bueno Hasta los skins tranquilitos de last están buenos, eh Me extrañaste Ay, gracias, Norita Materiales de fabricación Ok Cambié de número, Nora Cambié de número O de teléfono Cualquiera de las dos, pero cambié Si tú ya tienes mi nombre, a ver, mándame WhatsApp Y si me llega, pues que ese es el mismo Porque cambié No sale nada, bros Avísame si me pasas el link, Jeremaya, por Discord, bro ¿Será que el Jeremaya ya me lo pasó por Discord? Porque luego el Jeremaya es bien rápido para hacer las cosas No te da nada ¿Qué onda, mi? ¿Cómo están? Venga, vamos a seguir Nada ¿Esto qué es? Una pose de raid Nada, bro Nada, bro 77 paquetes, perros ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, Ferros! ¡Listo, Ferros! ¡Listo! 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 Solo compramos Nos quedan 77, wey 77 paquetes Nos abrimos de una Miren A ver, luego vamos a la Luego vamos a la A esta de reliquias Tengo 1600 monedas más Compramos igual otros pinches 16 paquetes Y los abrimos todos A ver si nos sale otra reliquia ¿Quieren o no? ¿Qué onda mi bullito? ¿Cómo estás? ¿Lo hacemos o no? Compramos otros 16 paquetes Para que sean Acá sea para dos más 93 paquetes más Vamos Vamos allá Vamos por la segunda reliquia Vamos por la segunda reliquia, bros ¿Será que? No creo que salgan No bien estos 93, wey Si ya nos salió una Va a ser muy difícil Que nos salga otra Pero bueno, no hay que perder La esperanza, perros Vamos a ver En el 11 sale la otra Dios te oiga, wey Vamos a ver, vamos a ver Pero se me están dando Un chingo materiales De fabricación, eh Bastantes materiales De fabricación, perros Vamos allá Vamos allá Vamos allá No hay nada Quedan 88 todavía, bros Yo acabo de abrir 400 No, hombre Viva, ángel A mí me salió A los 33 paquetes Que compré, wey Y estoy abriendo los Estoy abriendo 90 más Nada Vamos a vamos Vamos, 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 vamos Venga, sigue, sigue, sigue Ojo Venga, quedan 40 todavía, bros Quedan 40 todavía, perros Venga, vamos Vamos, vamos Sí, eso sí Mi mano Sí, voy a guardar mis materiales Para el evento aniversario Pues que Tengo pensado, bros Cuando ya Cuando ya tengamos el cross-save Esta cuenta Esta que tiene ya Kunai La voy a vender Ya por el Kunai Por la medalla de Predator Y las de Master Salen caritas Pues recupero todo lo que he invertido ¿Cómo así, mi chalo? No, sí, me están tocando Muchos, muchos materiales De fabricación, bros Muchos, eh No creo que salga, bros Ojo, otra cosa legendaria Ojo, ve No, no más Ven no más Vámonos, papá Vámonos, eh Pa' que no se la pe Twenty-twenty No creo que salga, perro En la season 60 sale ¡Oh! ¡No! ¡Me esbró! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! No mames, perros No mames Dos reliquias, güey Dos reliquias en 100 paquetes, perros A la verga, güey A la verga, güey A la verga, perros A la verga, bros Compramos 40 paquetes más A ver si nos sale la tercera reliquia O sea, nos gastamos este Si nos sale, compramos 40 paquetes más Gigi, bros Pues dos reliquias, bros En 120 paquetes Vamos a hacer la compra Vamos a proceder a la compra De las reliquias, bros Si a primera instancia Va la great, eh Esta que ni es qué Esta que ni qué Pues nos queda para otra reliquia, bros ¿Cuál es la otra reliquia? A mí la reliquia que me gusta mucho Es la de Bloodhound, güey Bros, va a la encuesta Vótenle, güey Vótenle, bros Vótenle en la encuesta, perros Vótenle en la encuesta Y se decide ahí Lo que ustedes decidan, perritos Lo que ustedes decidan se hace Lo que ustedes decidan se hace, bros Vótenle, papitos Vótenle, 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 bros La encuesta se cierra en 3, 2, 1 Y gana Octane, güey Con 32 votos, güey Ok Vamos a comprar la Octane, chiquitos Es que me gusta más cómo se ve la de Bloodhound, güey Mi pedo, pues la Octane Octane, ya está Vamos Listo, bros Mira, ahí tenemos las dos Muchas gracias 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 Muchas gracias